¿Qué es el proyecto WeWiU? El proyecto WeWiU básicamente es algo que servirá para los historiadores de aquí a 50 años. En estos momentos todos utilizamos internet, todos utilizamos el correo electrónico, pero la mayoría nunca nos hemos planteado quién lo inventó ni qué cara tiene esa persona y son perfectos desconocidos. Las personas, miles de personas que han contribuido a construir, a inventar, a diseñar, internet y todas sus piezas, todos sus protocolos, todas sus aplicaciones, todos servicios, pues no son nada conocidas. Entonces la idea es muy simple, es ir a los sitios donde trabajan estos señores y entrevistarles. Entrevistarles pues de forma metódica, siempre las mismas preguntas, con una serie de metodología que después se llama de doble revisión, en la que las personas que hace 30 o 40 años cuando se inventó la internet, pues no es tan nueva como parece, pues estaban trabajando con ese inventor. A partir de aquí lo que hacemos es decir, pues mira este, o sea, le hacemos la entrevista, la transcribimos y le preguntamos ¿qué te parece lo que dice este señor? Y dice, hombre, está barriendo para su casa demasiado o esto no es exactamente así, porque a lo mejor después de 40 años uno se olvida, ¿no? Y además la mayoría de personas, lo interesante es que no consideraban que eso fuera importante en el momento que lo inventaron. Ninguno de ellos consideró que fuera importante. Es más, el inventor del correo electrónico a día de hoy sigue considerando que no hizo ningún gran invento, ¿no? Bueno, desde el punto de vista histórico, la historia a veces se escribe a través de mitos. Como vimos en mi presentación y las personas que no lo hayan visto, pues les invito a verla directamente por internet, está íntegramente en alta definición, grabada, pues la verdad es que se construyen mitos cuando hay una cosa nueva y no... Bueno, y estos mitos a veces persisten. Hay libros y artículos que dicen que internet comenzó de una manera y eso es mentira, simplemente mentira. O sea, no tiene nada que ver con lo que comenzó. Entonces, ahora imaginaros que pudiéramos escuchar a Thomas Alva Edison diciendo, pues yo inventé la bombilla incandescente por error, ¿no? Porque estaba probando esto y me salió lo otro. Y además que lo pudiéramos escuchar de su propia voz, directamente. Bueno, nadie lo grabó en ese momento y existía el fonógrafo. Bueno, pues de alguna manera, esto es lo mismo. Vamos, estamos guardando todas las voces, las fotos, todos los equipos, la gente, o sea, correos electrónicos antiguos. Es como arqueología digital, ¿no? De internet. Y lo estamos preservando en formatos estándar para que de aquí a 50 años alguien pueda venir como una time capsule, ¿no? Como una cajita del tiempo que la guardamos y después, pues alguien la pueda utilizar para escribir la historia, ¿no? De alguna manera, lo que estamos haciendo es crear fuentes primarias. La verdad es que estoy súper contento de poder estar aquí, de compartir la ilusión y la... esta alegría, ¿no? Por compartir cosas nuevas, por aprender. He estado aprendiendo mucho y ellos también están aprendiendo mucho de entre ellos, ¿no? Es una... esto, la convivencia, al final es una excusa para poder enseñar y aprender, ¿no? De unos de otros y esto para mí es fundamental, el poder seguir aprendiendo siempre.